En Zacachán, Justicia Desconocida San Pedro Cholula, Justicia Rosa María del Cochalán, Justicia Desconocida en Palmar de Bravo, Justicia Olga Lidia en Nopalucan, Justicia Camila en Puebla, Justicia Celestina en Huaytemarco, Justicia Desconocida en Puebla, Justicia Desconocida en Huixiltepec, Justicia Desconocida en Puebla, Justicia Desconocida en Huacachula, Justicia Lidia en Tehuacán, Justicia